La juez primera de ejecución de penas consideró que la exhibición de la cinta no vulnera los derechos invocados del hijo de Clara Rojas, ni mucho menos los de la propia madre. Además que tampoco existe la posibilidad de poner en riesgo la integridad del menor. En diálogo con el programa de Canal Capital El Espejo, Farruko Castromán, productor de la película, aseguró que el lío judicial se dio por diferencias económicas. Ya había un preacuerdo, nosotros le ofrecimos el 1% de los derechos de explotación de Colombia y ella se basaba en que su nombre era internacional y que le teníamos que dar los mismos derechos de explotación. Que trajeron un pelado, ese niño no puede salir de la selva. Entretanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar avaló el fallo judicial por considerar que tampoco vulnera los derechos del menor. El ICF se vinculó al proceso como lo pidió la juez y fue recreado por la Procuraduría. Allí manifestó que hizo un proceso de restablecimiento, identificó que en el preguión no se vulneraban derechos, sin embargo, en el mismo proceso establecimos y le solicitamos a los juez que considerara que en la ley de infancia y adolescencia se aplican unos requerimientos que se deben tener en cuenta. Se conoció que Clara Rojas y la Procuraduría General de la Nación no descartan impugnar la decisión judicial. Mixtliponía General de la Nación no descartan impugnar la decisión judicial. Mixtliponía General de la Nación no descartan impugnar el tiempo no se debe estar en el